Concepcionera Concepcionera Colocografía En general Ecolucllllanda Primeros Montenegro El bebé, mi taca, taité Mi mamá, mi abuelo Tarebe, mi mazón, seba O pa' más llego, te juera Upe, el tiempo, me guare Co'án, ayuña, doy mí Co'a, o puja, la juva Doy mí, pa' pecera, el juva Guaynara, tu morotí Se suelte, se mi siní Se mone, y la se ama Acheñe en tu porano Tu que hagueñejo a mí Co' ciudad, vea, se bové O rincón, aje chamita Que do mi bebo, sabita De maje de jajagüe Upe, guía, haza, se Requejo, ape, y de lente Oime, pete, almacente Se poncho, aje, abacue Upe, baraya, pura Oji, ñeñe, barulipe Ay, co' dos peligros, guipe Xera, tatera, acaipa Upe, jare, jajamba Aze, botani, bujpawi Mamá, cocinaru, guavi Ay, te viro, cesará Y ya miro hace Ay, yo bajé y pané Upe, y pedro, soque Talla, co' en vallave Talla, co' en vallave Talla, esa, mino, coime Talla, y la estrella temprana Ufidencia, marciana Talla, se ve como este Porque talado, talla Nace, pa' su ronda Ibe, ja, un cara Uco, en vallave Vamo, cumbi, para acá Enseguida, pasa Fegu, yari, cálpe Calle, con, cua, jo, bebe La torre, ve, la venta Upe, y ta' lleno y mi Talla, je, felipa Ibe, upe, hui, ca, tu, cali Talla, yu, ca, mi, cebo I, 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 i Oime, capi, y capi Mi ande, putu, opa, cuba Oime, mi nombre, jarruda Al, cuba, vida, mi Pe, ya, tapo, geto, mi Lozara, concepcionera Vamo, me gusta, serena I, ca, tu, ne, po, ser, fi Si, a, cua, co, ba, añe, mi En esa selva lejana Si, a, ya, y, po, era, campana Cuida, de, po, monotín